Seguimos dando algunos tutoriales de maquillaje, de disfraces, de vestuario, porque se acerca a Halloween. Hay mujeres que les gusta decorarse las uñas y aquí tenemos un paso a paso de maléficas. Hola, buenos días. Hoy voy a enseñarles un diseño para Halloween para las mujeres que les gusta ser muy fantasiosas. Iniciamos aplicando la capa de la base. Descargamos sobre la uña pincelando más de tres veces y finalizamos sellando el borde distal para garantizar su adherencia. En esta ocasión iniciamos con nuestro tono verde, neón, descargándolo sobre la uña, pincelando más de tres veces. De nuevo aplico una segunda capa del tono verde neón, pincelando más de tres veces y sellando el borde distal. Con nuestro pincel punta fina vamos a crear el rostro de maléfica, descargando blanco en el pincel, creando un trazo suave y lo vamos a asemejar con un corazón. Para crear la cabeza de maléfica, vamos a utilizar el tono negro, descargándolo en nuestro pincel punta fina. Continuamos con nuestro tono negro, creando los cuernos de maléfica. Vamos a finalizar el rostro de maléfica con nuestro tono color piel, Descargando el esmalte sobre el tono blanco, me permite que se intensifique más y marque la diferencia con el tono negro. Finalizamos nuestro diseño aplicando brillo para intensificar los colores y darle duración al diseño. Sellamos borde distal. De esta forma finalizamos nuestro diseño de maléfica.